Buenas gente como están, soy Andrew Bess y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las novedades que se han suscitado sobre PES 2021 en los últimos días. No por parte de Konami que sigue sin informar absolutamente nada, pero si hay indicios de varias licencias que se sumarían por parte de esos mismos equipos y competiciones. También por parte de un alto mando de Konami y finalmente hablaremos de un dato super interesante que nos podría vislumbrar la fecha del trailer para el próximo título de la saga. Pero antes de comenzar recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. También lean en el comentario que les estaré dejando como fijado por el soltazo vigente que hay e información interesante para todos ustedes. Bueno, empiezo diciéndoles que vamos a tratar 5 temas referente a licencias que llegarían, eso es más que todo, fecha de trailer y otra cosa más. Primero, comienzo con algo que se me pasó a profundizarlo en mi anterior video de las licencias que estarían en PES 2021, el cual te lo dejo acá abajo en la descripción para que lo veas después si aún no lo has hecho. Y es sobre la AFC Champions League, el torneo más importante de Asia, ya estaría confirmado para el siguiente título, se mantendría en la saga. Esto lo sabemos porque el gerente de un equipo que participa en este torneo, concretamente el Stegal FC de Irán, compartió en sus redes sociales esta imagen de su equipo informando que así lucirían sus uniformes en el próximo título de la saga pro. Y al darse cuenta que fue un altísimo spoiler el que anunció, borró la publicación poco después, pero afortunadamente ya nos confirmó esta licencia, la cual ha estado varios años en la saga, y nos podría brindar caras de jugadores muy importantes que participan en esta misma copa, Face Scans. Aquí te dejo una lista en la que destaca la plantilla de Vizel Cup, con Andrés Iniesta, Belmaele y Sergi Zambel. Los dos primeros, estoy seguro que Konami tiene su Face hecha, porque han estado en anteriores entregas, así que solo sería detraerlas nuevamente y ya está. Vamos con el segundo tema, el cual es otra licencia y otra competición. También me refiero a la segunda división de Bélgica, así como lo escuchan demasiado curioso que Konami sume otra segunda división de una liga europea a su juego. Recordemos que actualmente en este continente solo tiene las segundas de Inglaterra, Francia, Italia y España, licenciadas y no licenciadas. Por lo que sería una sorpresa añadir esta liga que poca emoción nos causaría, la verdad. ¿Pero por qué se está rumorando esto? Pues es porque en la página web de la liga de ese país, en el apartado de Partners, nos indica que estará su liga B en el juego. Y les leo. Toma el control de uno de los equipos de primera A o primera B. Los equipos de las dos competiciones están disponibles en IPs. ¿Puedes vencer a los otros jugadores y convertirte en un campeón de primera A o primera B con tu equipo profesional favorito? Sí, claro que podemos, siempre y cuando metan la liga, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, nos mencionan que estarán disponibles estas dos divisiones para IPs. O sea, las competiciones en línea que tiene la saga. Por lo cual debería estar la liga dentro del mismo juego para que se pueda usar esas competiciones online, obviamente, ¿no? Lo que ya nos spoilearía una nueva licencia. También vale destacar que en el caso de EA Sports, el cual también es partner de esta competición, no dice lo de las dos divisiones. Les leo. Todos los equipos de Jupiter Pro League, así se llama la primera división, están disponibles en EA Sports FIFA. Toma el control de tu club favorito de Jupiter Pro League. ¿Conseguirás ganar el trofeo de campeón como entrenador? No, porque no me he comprado el FIFA. Entonces, como se dan cuenta, habría una diferencia en licencias con una empresa y la otra. Para que estén un poco más informados de la nueva competición que llegaría, se llama Proximus League. Cuenta con solamente ocho equipos en su división. Algo que marca mucha diferencia con las otras segundas divisiones que tiene el juego. Y algún pro que podríamos sacarle a esta licencia sería que llegue a una nueva liga, sin más. Un poco más de variedad a la Master. No sé si Konami se haya puesto a tratar de ganar ligas secundarias para el próximo título, como pasó en PES 2019 y la seguimos teniendo, ¿no? Suiza, Bélgica, Turquía, etc. Tal vez se haya puesto en la tarea de firmar más competiciones de este estilo. Pronto lo sabremos. Tercer tema que les hablaré hoy es sobre un nuevo supuesto partner que ya se habría firmado. De la Superliga Argentina. El cual sería Newell's Old Boys. Y por la cuenta de PES Latam, últimamente he estado publicando varias cosas referentes a este equipo. Que nos llevaría a pensar que ya tendría Konami una alianza más estrecha con el club argentino. Empezando por el Datapad 7.0 de principios de junio. Que trajo consigo sus nuevos uniformes. Y recordemos que Konami no es que actualiza los kits de los equipos sudamericanos. Son poquísimos, extremadamente pocos los clubes que les incluye su nuevo uniforme cuando se pasa de temporada. Casi que solamente los partners a veces nomás les incluye. Y pues a Newell's les incluyó tanto el titular como el alterno. Posteriormente, el 1 de julio, reciéncito, hizo dos publicaciones sobre este equipo. Las cuales ya van a ver de fondo. Uno recordando sus leyendas como Batistuta, Messi y Samuel. Acción que permanentemente solo lo hace Konami con los partners. Y el mismo día anunció un nuevo fichaje de este club. O sea, demasiado sospechoso. Más aún tomando en cuenta que los contratos de partners por lo general se hacen en este mes. En el mes de julio. Que es mitad de año se firman la mayoría de los partners para la siguiente temporada. O sea, hasta el otro julio. Entonces lo que me lleva a pensar es que ya firmaron la alianza. Ya es partner, el cual entró en vigencia recién este mes. Y por eso le dedicó dos publicaciones de una apenas empezó el contrato. Y todavía esta teoría cobra aún más sentido cuando es de conocimiento general. Que Konami ya perdió la exclusividad del Boca Juniors. Y entonces como que tenía allí un cupo libre y lo firmó al Newell's. Si no sabías del Boca también te dejo las licencias que ha perdido Konami para su próximo título. Estará el video en la descripción. Cuarto tema. Zapato de Jonas Ligard. Mientras EA Sports ya anunció el trailer de su FIFA para la NetGen. PlayStation 5. Su fecha de lanzamiento y demás. Konami en sus cuentas oficiales no dice nada. Pero uno de los altos mandos, Jonas Ligard. No subió una foto de sus zapatos. Con el afán de crear cierta expectativa de PES 2021. Esta es una táctica que le hemos visto en los últimos años por parte de él. Para los que no lo conozcan. Jonas se encarga de contratar acuerdos de licencias europeas para la saga. Y el anterior año así mismo publicaba en sus redes pistas de los partners que se venían. Manchester, Juve y Bayern. Así como una especie de mensaje oculto igualito ¿no? Por lo cual al subir esta foto de ese zapato blanco con tono verde. Inquietó a la comunidad de PES de buena y mala forma. Pero lo importante ahora sería deducir la licencia que nos estaría dando a entender que llegará. La cual se baraja varias posibilidades. Entre las que destaca el Real Dettis. El club español pudiera estar llegando a la saga. Este rumor ya lo veo de hace varios meses. Que este equipo podría firmar un acuerdo con Konami. Recordemos el hecho de que PES por un tema de licencias. Solo puede tener un máximo de tres equipos españoles licenciados en su juego. Solamente tres. Actualmente tiene dos. El Barça y el Mallorca. Y como ya se terminó el contrato con el Mallorca. Prácticamente ya solo tiene uno. Por lo cual se entiende que la empresa japonesa saldría en la búsqueda de un nuevo acuerdo con mínimo otro equipo español. Que reemplace al Mallorca al menos. Y pues ahí entraría Betis en la ecuación. Otro detalle que también fortalecería esta teoría. Es la inclusión de la Face of Bait de Diego Lainez. En el último DLC de Konami. El extremo mexicano que no pintaba nada en el DLC de la Euro. Así que la inclusión de su cara es algo que salta a la vista. Entonces en el caso de que estas suposiciones fueran ciertas. Y se llega al acuerdo de este equipo partner. Puedo destacar el estadio que se sumaría. El Benito Villamarín. Al cual es agradable. Suma otro escenario deportivo. Que tanta falta el ASAPES. Sobre todo en este continente. Y aparte tendríamos nuevos face scans. Como el de Nabil Fekir, Tello, Lainez, Guardado, Borja Iglesias, Marvalra. Entre otros. O sea jugadores interesantes la verdad. Otro equipo que también se comentó como posibilidad. A raíz de la foto del Igar. Es el Werder Bremen de la Bundesliga. Ya que igualmente tiene los mismos colores. Y podría llegar. Actualmente de este equipo tenemos ya tres caras en el juego. Por una o por otra razón. Y pues no sé si continúe Bayer Leverkusen para PES 2021. Que salga uno y entre otro. O se mantengan ambos. Que sería lo ideal. Pero eso básicamente es lo que ha deducido la comunidad. Vamos con el último tema. El cual es sobre cuándo informarán algo de PES 2021 oficialmente. ¿Cuándo van a lanzar el trailer del nuevo título? Ya estamos en julio. Ya para estas fechas ya se sabían varias cosas de PES 2020 del anterior año. Es más. Te muestro ahora las fechas. En las que lanzaron el primer trailer de cada PES en los últimos años. Como se dan cuenta. Siempre había una tendencia de lanzarlo o en mayo o en junio. Máximo. Ahora ya estamos julio. Y nada de nada. Siguen con los DLCs de PES 2020. Reciencito se confirmó el noveno DLC. PES 2020 se convierte ya en el título con más DLCs de la historia de la saga. Entonces parece que hasta en este mismo mes. No van a pasar página para PES 2021. Se van a mantener todavía en PES 2020. Y nos da a pensar que si no han informado nada. No han sacado un trailer. Es porque seguramente los rumores de que PES 2021 sea una Season Update sean ciertos. Porque no sabemos absolutamente nada. Ya para esta fecha de ley era trailer de ley. Alguna información. Algo. Y sumándolo al noveno DLC que ya les estuve comentando. Nos da la sensación que hay una tendencia increíble a DLCs, DLCs, DLCs. Reciencito llegó el octavo. Ya viene el noveno. Y pronto sería la Season Update que también sería otro Datapack. Mucho más grande y pagado obviamente. Puede que hasta ese mismo noveno DLC ya sea la Season Update. O sea que recién la hayan subido. Pero de ahí le estén sumando más cosas. Notriéndolo más hasta convertirlo en la Season Update. Ese Datapack 9.0. Todavía no lo sabemos. Porque Konami de por sí ya nos dijo que el último Datapack iba a ser el 8. Ahora ya sabemos que va a haber un nuevo. O sea no sabemos nada. Algo interesante que podría pasar el 21 de julio. Sería por el aniversario 25. Se cumple 25 años de la saga PES. Y podrían en esa fecha anunciar algo del mismo. PES 2021 o algo de PES 2021. De ley deben anunciar algo de PES 2021. A ver si sacan allí el trailer ya por fin. O al menos te dicen que en verdad va a ser una Season Update. La cosa es que nos informen algo. También se especula que el 30 de julio con la actualización que va a haber en PES Mobile. También va a haber ahí el mantenimiento para todas las consolas. Y allí se incluye el DLC 9. Igual la información te la dejo acá abajo en la descripción. Que también hice un video exclusivo hablando de Datapack 9.0. Por si no te lo has visto. Entonces eso muchachos. Eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Este video no se olviden todos apoyarlo con su like. Y su suscripción al canal para más contenido así. Estrúganme en comentarios que piensan sobre estas licencias que les estuve diciendo. Sobre la segunda división de Bélgica. Sobre el nuevo partner del New Soul Boys. Sobre lo de Jonas Ligard. Que piensan sobre este marketing que tiene PES 2021. El cual es nulo. Totalmente nulo. Sobre el trailer que pudiera llegar en estos finales de julio. O a la final ya se confirmó lo de Season Update. Los estaré leyendo. Y nos vemos en la próxima amigos. Pasen bien. Saludos.